Comenzamos con la segunda queida, las lecciones regresan al cuadriátero y lo que terminó en el primer asalto se viene, el duelo de leyendas, aquí vemos que Huracán Ramírez señor le hace un engaño a Jaque Mate, viene de nueva cuenta, la gente grita ole como lo es clásicamente, Jaque Mate se harta, le da un machetazo, Huracán Ramírez se alcanza a quitar, le da una patada, aquí vemos el juego de cuerdas sobre Jaque Mate y Huracán Ramírez, Huracán Ramírez le da este lazo impresionante, sobre Jaque Mate, aquí vemos que lo lanza, no da cuenta y lo deja fuera de cuerdas y Perverso se tiene que quitar para que regrese las acciones de un mano a mano entre Perverso y Huracán Ramírez, Nacho. Oye, estamos viendo una marca que trae ya en la espalda Jaque Mate cuando vemos que con esta casi banderita, pero no le alcanzó a tomar con las tijeras a este que es el Perverso, pero ahí lo que mencionaba es que Jaque Mate trae ya una cortada en la espalda y con el festejo al estilo de Coutemos Blanco, el Huracán Ramírez oriundo de nuestra ciudad, vemos como manda hacia afuera a sus dos rivales, el que ingresa ahora es el Junior Huracán Ramírez esperando ver quién de los dos, estamos viendo cómo empieza la planeación, desde abajo del cuadrilátero tanto el Perverso como Jaque Mate esperando ver quién es el que ve acción, pero ya con un plan de por medio, con la estrategia elaborada, vamos a ver quién es el que ingresa por parte de los rudos, sigue esperando este que es Huracán Ramírez Jr., cuando va y se mete con el público, le dice el Jaque que preste un poco más atención a lo que está sucediendo arriba del cuadrilátero. El rival es arriba del cuadrilátero, señor, ¿por qué le pide concentración si están abajo? No, 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 pero ahí le están peleando con el público y eso no debe, debe ser algo que debe pasar a menor importancia para el hijo de la leyenda, Huracán Ramírez Jr., le pide la mano al perverso, todavía en buen son, pero claro, después del abrazo viene el raquetazo por parte de este rudo desde Torreón, viene, lo manda a las cuerdas con el cuadrado, le alcanza a dar el taco y lo manda hacia arriba al cuadrilátero, pasa por encima este que es el perverso, lo brinca el Huracán Ramírez Jr., sigue las cuerdas con la japonesa, lo manda hacia el otro lado, viene con el toreo, viene como en este rebote, cuidado porque podía venir el codazo, falla el antebrazo, el perverso, las tijeras por parte del huracán, lo manda hacia afuera al cuadrilátero, el que ingresa es el señor Jaquemate, falla con el antebrazo, cuidado, la matemática, y lo manda hacia el otro extremo y hacia afuera al cuadrilátero al señor Jaquemate. Así es, Huracán Ramírez Jr., amenazada como la de simple y sencillamente quedó, son una amenaza y Huracán Ramírez Jr. se prepara para festejar con el público y el apoyo de la gente está totalmente con los huracanes Ramírez, tanto el señor como el junior, y de nueva cuenta Jaquemate y Perverso están planeando porque no pueden con los huracanes. Vamos a ver si Perverso, que ya hayamos tenido con él una buena campaña aquí en Arena Coliseo de Monterrey, puede hacer algo al lado de un maestro como lo es Jaquemate, que astutamente ingresa, le trata de dar la mano a Huracán Ramírez, sin embargo, este no cae en la provocación, razón por la cual hace que el coraje de Jaquemate se vaya con todo, conecta patada a la boca del estómago, lo manda directo a la lona, lo ataca en la lona, posteriormente lo lleva con el Perverso, entre los dos lo están atacando, lo dejan ahí en la esquina, donde se encuentra Merced de los Rudos, la provocación que está consiguiendo de nueva cuenta, claramente vemos que le estaba dando un golpe en la ingle, que el Jaquie intenta de ver, pero al mismo tiempo, al recibir el reclamo de Huracán Ramírez Jr., se le complica la situación, hubo relevo, pero no es válido, ¿de dónde, señores? El Jaquie vio claramente el relevo de Huracán Ramírez sobre su hijo, aquí Merced de la cuenta, ¿por qué? ¿por qué le prohíbe entrar si dos veces seguidas le da el relevo a Huracán Ramírez Jr. y el Jaquie no lo deja pasar? Y en el lado de la parte de los Rudos, sí lo pueden atacar los dos luchadores a Huracán Ramírez Sr. Oye, esto no puede ser, vimos dos veces el relevo, en donde todo parecía legal y el Jaquie es el que no dio autorización, y ahorita le están desabrochando la máscara, un movimiento prohibido, y el Jaquie se está haciendo de la vista gorda y se va nuevamente a regañar al hijo de Huracán Ramírez, lo tiene en la esquina del dolor, en la esquina de los Rudos, casi se le zafa la máscara, y Jaquie Mate otra vez empieza a utilizar este aditamento, como lo es desabrochar las agujetas, haciendo peligrar la identidad de la leyenda del cine y la televisión, el Huracán Ramírez, el perverso clavando la rodilla en el cuello de Huracán, ingresa Jaquie Mate, Oye, esto no está bien, Ricky, mira, esto es lo que te estás comentando, allá están los dos rudos y al hijo de Huracán Ramírez no lo dejan ingresar. Es que, ¿por qué tiene que dejarlo entrar? Un relevo, Roberto. Un relevo, una leyenda, no puede comportarse de una forma tan irreverente como lo está intentando hacer. Pero si está viendo que los dos rudos, tanto perverso como Jaquie Mate, están atacando a su padre, obviamente quiere ya ayudarlo. No, para nada, yo veo aquí un luchador muy rebelde como Huracán Ramírez Jr., que intenta ponerse en contra del mismo referee, de la autoridad en turno. Mira, ¿ves? Eso es lo que le pasa cuando el Jaquie lo estaba cuidando, si se dan cuenta, porque no cuidó a Huracán Ramírez y ve lo que está sufriendo. Ahora, la de cuatro a la pierna que tiene perverso sobre Huracán Ramírez Jr. Vemos un excelente castigo de Jaquemate, digno de unos maestros sobre Huracán Ramírez, y así, simple, sencillo y de una forma muy tranquila, se llevan el triunfo en esta segunda caída. Es que es un rudo, despiadado, Ricardo, no tiene por qué soltarlo. Los homicidios de Jaquemate, en el reverso. Cuando un referee impide que un luchador técnico entre, cuando hay un ataque de dos o tres o más rudos, es por cuidado y protección del técnico. Ahí estábamos viendo la situación de que no dejaba entrar a Huracán Ramírez Jr. Pero después, cuando el ataque va hacia el Jr. y deja libre al señor, pues obviamente recibe un castigo. Y adiós al señor, porque ese tipo de castigos son muy dolorosos. Pero si estamos hablando de que el referee quiere cuidar a los técnicos, solamente se está concentrando en el hijo y no se está concentrando en el padre, que los dos rudos lo están atacando despiadadamente. Al final, es un cuidado, es una protección. Una pausa y regresamos. La máxima empresa de lucha libre en toda América Latina, la AAA, también tendrá representantes en el cartel del próximo domingo 7 de julio, en Arena Coliseo de Monterrey, cuando llegue la Liga Mundial de la Lucha Libre. La parca, ícono de la caravana, será uno de los protagonistas de este evento, al igual que el luchador más taguillero de México, Dr. Wagner Jr., que llega junto con su hijo. El sucesor en tercera generación, el nieto del santo, regresa después de años de ausencia a la Coliseo Regia. Por si fuera poco, los tres luchadores que han protagonizado grandes rivalidades y que recientemente terminaron en Triplemanía 21, el Mesías de Puerto Rico, cibernético que llega por primera vez en su carrera sin cabellera y el hijo del perro aguayo serán los otros elementos de AAA que formen este cartel del día 7 de julio. Este será el evento más grande en la historia de la lucha libre en Arena Coliseo de Monterrey en 58 años de existencia. La Liga Mundial de la Lucha Libre, el domingo 7 de julio, en la Coliseo Regia. Para Multimedios Deportes, Roberto Figueroa. Y recuerda que en mi casa y con mi gente, se me respeta. ¡Estamos ya de vuelta a la tercera caída! ¿Cuándo estamos viendo que el Jackie interfiere? Esto no puede ser, lo está tomando. ¡Eres manos de cuidado, Roberto! Están los dos luchadores rudos arriba del cuadrilátero, sin ningún tipo de relevo. Todavía el referee toma parte en el encuentro una vez más, sujetando la entrada de la leyenda Huracán Ramírez cuando los dos rudos someten a el Huracán Ramírez Jr. Lo llevan hacia el esquinero Jaque Mate, lo estrella con el tercer tensor. Lo tienen sometido. ¡Cuidado! Viene la patada directo al pecho. Ahora sí, sale el perverso y quedan Jaque Mate en contra de Huracán Ramírez. Y otra vez el Jackie. ¡No puede ser esto, Ricky! Claro que no, Nacho. Estoy de acuerdo contigo. El referee no puede ayudar ni a los rudos ni a los técnicos. Y en esta ocasión creo que hubo algo porque los está ayudando. Aquí vemos que Jaque Mate le dio dos golpes a la boca del estómago a Huracán Ramírez. Aquí pide el apoyo de Perverso. Perverso ingresa al correrátelo. Se prepara y dice, dame un raquetazo, dámelo. No puedes. Y le da tremenda cachetada. Huracán Ramírez intenta dar una patada. Se hace para atrás. Y el tremendo raquetazo que le da Perverso a Huracán Ramírez que lo deja fuera de acción. Vemos el ataque rápidamente por parte del bando de los rufianes. Ahí Perverso haciendo de las suyas. Un luchador que ya hemos visto en contra de Místico, en contra de gente del Consejo Mundial. ¡Viene la equivocación! Los técnicos están reaccionando. La dupla de Huracán Ramírez, el Junior en contra del Perverso. Estrellando en el tensor de la tercera cuerda por la parte de adentro del cuadrilátero. Y vemos cómo Huracán Ramírez le quiere quitar la máscara a Jaque Mate. Hay que recordar que el señor Jaque Mate hace muchos años ya perdió la máscara. Sin embargo, por una tradición luchística y cultura en el deporte del pancreasio mexicano, el señor sale con ella al cuadrilátero y es una de las razones. Sin embargo, no hay nada oculto. Esa es simple y sencilla razón. Es lo que me comentaba en un principio de la batalla a Ricky. Digo, pasan los cinco años y pueden volver a utilizar su máscara. Yo tenía entendido que eran cinco. Pero yo no me ha tocado ver a Naleno Coliseo que se la quite. Pero ha sido el mismo caso con Skyde. En ocasiones la Super Parca, Silver King también. O sea, digo, no es cosa del otro mundo. Cuando estamos viendo que con esta llave... No, no, todavía. Ese todavía sí parece, no hay ningún problema. Cuando estamos viendo al perverso cómo lo tiene con tirantes a los brazos. Va a venir el Tiger Driver o el Tiger Powerbomb dependiendo del castigo que quiere ejecutar cuando ya lo tiene. Este que es el Huracán Ramírez. Oye, le da tremendo golpe con el puño cerrado directo a la columna vertebral. Esto puede ser peligroso. Y siguen los tirantes a los brazos esta vez por el señor Raquel Ramírez. Que rompe la llave con tal de toparse de frente contra Jaquemate. Esto sí es verdadero deportivismo. En un momento en donde la lucha se encuentra en la caída definitiva. Cómo rompe la llave y vienen esta serie de raquetazos. Y le alcanza a cubrir la patada directo al muslo. Se alcanza a quitar con esta que es la plancha. Después de la barrilla, Jaquemate viene con el taco. Rebotan las cuerdas. Vienen rápido las patadas voladoras. Cuidado, cuidado porque el señor Jaquemate acaba de salir del cuadrilátero. Y el siguiente en ingresar es el perverso. Así es, le da un raquetazo y que le prohíbe tomar amenaza de volar a Urakar Ramírez. Señora, aquí vemos las tijeras de Urakar Ramírez. Y uno sobre el perverso. Y aquí vemos que se prepara para volar. Toma vuelo. Y el tope sobre el perverso que lo manda sobre la zona donde están los aficionados. Y ahora vemos que las acciones quedan mano a mano. Jaquemate y Urakar Ramírez. Aquí vemos que hace lo a Urakar Ramírez. Viene el conteo. Uno, dos y tres segundos. Con los cuales Urakar Ramírez se lleva la tercera caída y se lleva en el combate. Los emisiones de esta lucha. Urakar Ramírez. Y Urakar Ramírez. Vámonos rápido la repetición, Ricky. Mira nada más. Qué manera. Qué bonitas tijeras voladoras por parte del hijo de Urakar Ramírez. Mándase afuera el cuadrilátero al perverso. Tremendo tope entre segundo y tercera. Y Ricky, te dejo el cierre de la lucha. Qué hermoso Urakar Ramírez. Así es. Aquí vemos que Urakar Ramírez. Señor Toma Vuelo. Hácelo Urakar Ramírez. El yaqui por más que intenta hacer el conteo lento no puede evitarlo. Y hace el conteo de tres. Y los huracanes se llevan el combate. Agradecemos a toda la gente que vio el programa. Y agradecemos a la gente que vino el día de hoy para festejar el Día del Padre. Y los invitamos martes y domingos a la Coliseo de Monterrey. Martes ocho de la noche. Domingo cinco de la tarde. Y no se nos olvide. Domingo siete de julio. WWN, Arrena Coliseo de Monterrey. Ricardo Figueroa, Roberto Figueroa y José Ignacio Rodríguez en la transmisión. Producción Juan Trujillo y Ricardo Viveros. Rodolfo.